Estamos con Claudio Valerio, que es un ingeniero apasionado por la historia. En particular, y de hecho hizo un libro relacionado a la tira de asado. Valerio, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo fue que te surgió la idea de hacer el libro, por qué lo hiciste, para qué público. Bueno, te cuento. Yo, en el año 2014, un alumno mío, yo soy docente universitario, un alumno mío me trae, como una vela, un libro viejo, del año 1885. En este libro figuraba que, en la ciudad de Campana, se construyó el primer ciclo de Sudamérica. Con este arco, lo comento en una rueda de amigos, y bueno, fue una cargada de que, vos siempre defendimos a Campana, vos siempre hablando de Campana, y las risas típicas de amigotes. De ahí surgió la inquietud, ¿no podría ser que el asado también pudo haberse originado en Campana? Y eso me quedó. Vuelvo a mi casa, me pongo a pensar sobre eso, empiezo a investigar, para ver los orígenes del asado, y claro, el asado no se originó en Campana. El asado ya viene del año 1600, lo hacían los jesuitas y franciscanos. Lo que sí ocurrió en Campana, es que como en 1882 el frigorífico se instaló, y tenía una sierra para cortar las reces, y hacer las medias reces, y de ahí se comenzó a fraccionar el asado. Por eso de ahí surge la tierra de asado. Porque antiguamente, lo que era el asado, la concepción del asado, la carne asada, era agarrar el costillar completo, y el costillar completo incluía falda y matambre. Con el frigorífico, con la incorporación de una sierra, lo que se hizo fue comenzar a fraccionar el costillar del asado. Y se lo comenzó a fraccionar, porque antiguamente, te hablo de, como decía antes, ¿no? En el siglo XIX, se exportaba carne a Europa, específicamente a Inglaterra, y lo que se exportaba era el cuarto trasero y el cuarto delantero. El costillar se descartaba. Y ese descarte era aprovechado por los trabajadores, que se los cortaban en tiras, y se los llevaban a las casas para comer. Y de ahí surge un poco la tira de asado, por así decirlo. De ahí surge la tira de asado. O sea, empezó siendo un corte popular. Sí, señor. Y de hecho, fíjate qué interesante. Nosotros podemos separarlo, el asado de campo, de lo que es el asado rural. El asado de campo fue siempre costillar completo, expuesto en cruz. La tira de asado, fraccionada, se comenzó a hacer y a asar en parrilla vertical. Al asador, como se dice. Al asador es a la cruz. Claro. Y a la parrilla es lo nuestro, lo cotidiano, lo familiar. Se empezó a fraccionar y a hacer en porciones más pequeñas para poner a la parrilla. Claro. Muy bien. Sí, señor. Sí. De hecho, los antiguos fédetrabajadores, lo que hacían era pícaro, ¿no? Lo que hacían era fraccionar el descarte, se lo ponían en la cinturina y se lo llevaban a la casa para comer. Qué bien. Eso ahora... La tira de asado fue siempre, siempre a la vez del día. Esas personas serían millonarias hoy en día. ¿Qué te parece? Sí, con lo que está en la carne, el flujo. ¿Y de dónde en la simple... ¿Cómo? Con lo que cuesta la carne. Imagínate que la gente de frigorífico se lleva tiras en la cintura y empiezan a revenderla. Linda platita. No nos sorprendamos que aparezcan nuevos cortes ahora, que por ahí algo que se está descartando hoy día aparezca, se aprovecha todo. Sí, sí. Bueno, acordate que el mondongo es un descarte. Y el asado o el costilar también es un descarte. De lo que antes se tiraba, hoy en día son platos de lujo. Porque comer un mondongo, comer un locro, comer un asado, son precios relativamente importantes para tener en cuenta. ¿Y cómo surge un poco esta pasión, se podría decir, por el asado, por la historia? Como te decía, cuando surgió esta inquietud, me puse a investigar cómo es que ocurrió, por qué ocurrió. Y a medida que voy me estudiando, me interioricé de varias cosas que ocurrieron en la ciudad de Campana. Por ejemplo, que Campana fue una ciudad, a finales del siglo XIX, fue una ciudad pujante desde el punto de vista industrial. Se instalaron empresas relativamente importantes que le daban un perfil industrial. Y eso me llevó a seguir metiéndome en el tema y empezar a escribir un poco la historia de Campana. Por eso el libro tiene tres partes. La primera parte es una parte histórica, que es los orígenes de lo que es nosotros como nación, de ser una colonia a pasar a ser una nación, lo que pasó en tiempos de Rosa, lo que pasó en otros tiempos. Cómo se construyó una nación argentina y cómo influía la carne para esa época. Se habla de la tira de asado y de los frideríficos, que yo llamo la era del frío, que sería la segunda parte del libro. Y la tercera parte es el aspecto cultural que le doy al asado. Porque considero que el asado, hoy en día, en Argentina al menos, tiene que ser considerado patrimonio cultural de los argentinos. Porque en todos lados, cualquier reunión, cualquier evento, está acompañado de un buen asado. Y es más, somos también en varios lugares reconocidos por el asado argentino, la carne argentina, se habla de que es de las mejores, por lo menos. Por la carne y la forma de hacerla también. Exactamente. La forma de hacerla y la carne, porque por la forma en que el animal es alimentado. Por eso mismo nuestra carne es muy diferente. Vos pensás que lo que es la tierra de asado se difundió en todo el mundo. Porque en lo que es Latinoamérica se habla de asado. Y lo que es en Europa se habla de, no tanto de asado, sino de lo que es la barbacoa. Y la barbacoa es el asado para nosotros en la Argentina, o en Latinoamérica. ¿Cómo fue recorriendo el mundo, no? ¿Y cómo fue el proceso de búsqueda de información? Porque imagino que no debe ser fácil, no es algo que agarrás, abrís un libro y te dice, bueno, el origen de la tira de asado. ¿Cómo fue todo el proceso de recolección de datos? Empecé a buscar libros que hablaban sobre escondidas. Empecé a buscar libros que hablaban de los frigoríficos. Empecé a buscar relatos de descendientes, de viejos operarios del frigorífico. Y así empecé a construir lo que es la historia del asado de tira. Fantástico. En las bibliotecas, consultando y pidiendo referencias, preguntando para que me referencen a otros lados. ¿Tiene pensado ir abarcando diferentes temáticas dentro de lo que es la historia de Campana? Así como el asado de tira, no sé, tocar a otros temas, una especie de historias, mitos y esas cosas. ¿Investigar más en profundidad? Mi idea, estoy trabajando en eso. El libro este, asado de tira clásico, Argento, Levado Campanense, la primera edición se agotó. Una edición que hice bien, muy humildemente, es decir, porque tuve que poner todo a mi costo. O sea, de todo ya saqué la segunda edición en la calle, que está a la venta. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? Se puede conseguir acá en Campana, porque yo no leí mucha discusión. Hay dos librerías que lo tienen, la librería del Biblos, fundamentalmente. Yo después he ido uno a comprar dos lugares que son, digamos, referentes de gastronomía en la ciudad. O sea, que son Ita al Paz y Parrillo a Modano, que es donde se come muy bien el asado. Igual imagino que también en páginas con, no sé, Mercado Libre y eso también debe aparecer. Sí, Mercado Libre, no, Mercado Libre se vende totalmente. De hecho, ha tenido mucha repercusión por esa vida. Mercado Libre lo venden mucho. Es muy llamativo el nombre y es como muy... A mí me interesa, o sea, me interesaría mucho leer y ver cómo empezó todo. Está buena la historia, es muy peculiar. Hasta tengo más que me estaba por decirte. Estoy trabajando en un segundo libro asociado, en donde yo quiero asociar el asado de tira. Su origen, cómo se lo trata en distintas partes del país. O sea, cómo se hace el asado en distintas partes del país. Sin ser experto. Contar, y además contar un poco la parte turística del país. Mostrarle un poco la generalidad de la parte geográfica y turística de un país, de la provincia, contar un poco por qué se hace el asado de esa manera. Como una forma de ir recorriendo la provincia, acorde al corte. Está muy bueno. Una forma de hacerlo, claro. Franco, no sé si sabías que este libro, un diputado del Frente Renovador, Alfredo Azef, presentó un proyecto para hacer de campana, a raíz de este libro, imagino, la capital nacional del asado de tira. ¿Es cierto esto? Sí. Alfredo Azef, que es diputado del Frente Renovador, propuso, y ya llegó para darle fuerza de ley, declarar a la campana capital nacional del asado de tira. Pero ojo que también hay otra diputada, Sandra París, en este caso es la diputada provincial. Esta diputada propone que campana sea declarada capital provincial del asado de tira. Y que se haga una fiesta alucina al asado. Uy, muy bueno. ¿Quieres que cuando un libro genera esas cosas es como marcar tu paso por la historia de tu ciudad? Sí, yo cuando escribí el libro, el que menos pensé que iba a tener tantas repercusiones, yo digo, porque en muchos portales se ha replicado de esto, y se habla mucho en distintas partes del país y del mundo. Sí, el tema del título, de la temática y la pasión con la que se hace, todo eso influye para que tenga repercusión. Ojalá pueda tener la relevancia que se busca y se haga la... Sería como la fiesta de la tira de asado, algo así, ¿no? Estaría buenísimo. Ojalá se haga y vayamos. Sí, estaría muy bueno. De verdad que cuando se haga eso, la fiesta, vamos a invitarlos a que vengan a participar, ¿no? Excelente. Esto es importante que se haga porque hace a la cultura de nosotros. Acá, cuando se consiguió todo esto, no hay tintes políticos de por medio. Lo que se busca es generar en el argentino la pasión por el país, por lo que tenemos, por lo que somos. Y lo que tenemos es una comida que es típica, es una comida que nos caracteriza. Entonces tenemos que difundirla. Todo comentario que se haga sirve para la difusión de esto que es nuestro. Sin duda. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho. No, por favor. Esperamos que, bueno, lo que decía recién, que pueda tener éxito y quizá el día de mañana en el corto plazo podamos asistir a la fiesta de la tira de asado. Bueno, les doy muchas gracias por tu tiempo y muy bienvenido se dan y queremos estar adelante siempre, a nivel de país y para el bien de todos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Por la que tengas la voluntad. Gracias, igualmente. Bueno, Claudio Valerio, que es ingeniero y apasionado de mi historia, en particular con la realización de este libro, de la tira de asado y todo lo que conlleva el origen y demás. Súper interesante. La verdad me gusta, me motiva. Está bueno cómo a través de un corte podés descubrir la historia de toda una ciudad. Aparte, te diste cuenta con la pasión que habla. Sí, 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 también. El muchacho lo habla con una forma, se nota que le gustó, le interesó, fue para adelante, pero más que nada por el tema del arraigo con Campana. Yo creo que partió de ahí, partió de ahí, así que bueno, está buenísimo y ojalá. Mirá si el día de mañana vamos los tres a Campana, los cuatro, por qué no, con Rob o con Santi, a la fiesta de la tira de asado. Paga Juan, siempre paga Juan. Bueno, Juan dijo que ponía el 147. Ahí está. ¿Cuál es el que estaba...? Nafta, hacemos nafta a mitad, bueno, sí, dividimos la nafta. No, no, todo él, todo él. ¿Ah, todo él? Todo vos. Nosotros pagamos... Sí, dice que sí, del otro lado. Lucas lleva las facturas y yo llevo el mate. El tipo no quería poner un peso, un rato. Yo llevo el mate, pero la yerba es de Juan también. Claro, que es obvio, sí, ¿no? Y las facturas también de Juan. Todo, todo Juan. Y que se baje a comprar Juan. Bueno, las caras de Juan. Qué grande, Juanito. Bueno. Y que se baje a comprar Juan.